hola bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les quiero grabar lo que voy a hacer de comer voy a hacer de comer unos tacos de pescado y se me ocurrió grabarles cómo es que los voy a hacer así que les voy a enseñar los ingredientes que vamos a ocupar voy a empanizar el pescado con avena que es un poquito más saludable que el pan molido y voy a hacer como una ensalada de pepino y pico de gallo para ponerle arriba a nuestros tacos así que vamos a comenzar lo primero que voy a hacer va a ser el pico de gallo y la ensalada de pepino voy a comenzar a picar cebolla las dos preparaciones van a utilizar cebolla así que trate de picar bastante después vamos a aplicar jitomate obviamente las porciones pues son de acuerdo a cuánta gente va a comer contigo así que pues eso es totalmente opcional si utilizas dos tomates o media cebolla pues es ya a tu gusto y decisión también voy a aplicar un poquito de cilantro quiero recalcar que mis verduras y todo lo que estoy utilizando ya está desinfectado también le voy a agregar limón al gusto al pico de gallo y a mí me gusta mucho ponerle chile jalapeño y ponerle un poquito del vinagre de los mismos chiles la verdad es que le da un sabor súper súper rico también se utiliza chile serrano está delicioso así que puedes utilizar el que más te guste y por último le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva y sal al gusto y listo ya quedó nuestro pico de gallo ahora para nuestra ensalada de pepino vamos a utilizar un pepino obviamente esto es al gusto si tú quieres hacer más ensalada pues puedes ponerle los pepinos que tú quieras a mí con uno me funcionó perfecto y lo voy a empezar a picar tú lo puedes poner como tú quieras yo lo piqué como cuadritos pequeños también le vamos a agregar limón al gusto el limón es súper importante así que debes de ponerle bastante y una cucharada de mayonesa si eres muy fanática de la mayonesa puedes ponerle más o si no te gusta tanto solo ponle poquitito y también le vamos a poner un poquito de sal y listo ya quedó nuestra ensalada les juro que sabe deliciosa mientras en la licuadora vamos a poner avena todo esto yo lo hice sin medida más o menos calculándole cuántas piezas de pescado iba a empanizar le agregue un poquito ajo un poco de perejil sal y pimienta en un plato estoy poniendo mi empanizador que va a ser la avena con los condimentos y en el otro platito vamos a poner un huevo yo siempre pongo un huevo porque luego si pongo de más la verdad es que me sobra muchísimo entonces ya si veo que me lo acabo pues vuelvo a poner otro y así para no estar desperdiciando tanto y le puse un poquito de sal ahora si vamos a comenzar a empanizar nuestro pescado yo estoy utilizando filet de tilapia la verdad es que está delicioso se los recomiendo muchísimo pero tú puedes utilizar el que más te guste y primero lo vamos a pasar por el huevo y después por la harina y listo eso es todo ya que estén todos nuestros filetes empanizados vamos a poner en una sartén aceite yo estoy utilizando aceite de oliva que es el que utilizo para cocinar todos los días y mientras que se caliente el aceite en un platito estoy poniendo servilletas para ahí poner el pescado cuando ya esté listo ya que tenemos nuestros filetes listos voy a partir unos cuantos y los demás los voy a reservar para otra comida en la semana para nuestros tacos vamos a utilizar tortillas de maíz tú puedes utilizar las tortillas que más te gusten de linaza, de harina, de lo que tú quieras y bueno pues aquí ya estoy montando mi plato ya estoy haciendo mis tacos estoy poniendo primero el pescado después le voy a poner la ensalada de pepino, el pico de gallo y un poquito de salsa verde para que le dé un picor súper rico y les aseguro que les van a encantar estos tacos están buenísimos si los haces no olvides etiquetarme en instagram y muchísimas gracias por ver este video y llegar hasta aquí nos vemos en el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.